Hola a todos. En este video les contaré qué sucederá en el vigésimo primer episodio del drama turco Amor Imposible. Deva lee un libro de sueños, deseando entender lo que significan sus sueños. Resulta que si alguien te besa en la frente en un sueño, esa persona es tu destino. Entonces, parece que Gülsemal debe estar con Deva. Deva decide llamar a Gara para agradecerle por todo. Al mismo tiempo, no se descarta que Deva intencionalmente se recuerde a sí misma para que Gülsemal venga por ella. Gara dice que la casa se siente vacía sin Deva, a lo que Deva responde que parece que solo Gara la extraña, ya que Gülsemal no se ha dignado a buscar a Deva. Al final, Deva quiere saber directamente si Gülsemal está interesado en su vida. Gara decide actuar sabiamente, diciendo que Gülsemal no preguntó por Deva, pero al mismo tiempo hace que Deva se preocupe por Gülsemal, diciendo que está muy enfermo y pasa mucho tiempo en su habitación. Luego Gara quiere saber dónde está Deva, pero la chica, despidiéndose apresuradamente, termina la conversación. Deva está muy molesta al enterarse de que Gülsemal no se interesó por ella. Ipek vio a Deva hablando por teléfono y quiere saber quién era su interlocutor. Deva le cuenta sin ocultar a su hermana que estaba hablando con Gara, ya que ella la ayudó mucho. Ipek está muy insatisfecha con que Deva llame a la gente de Gülsemal y sospecha que Deva quiere que Gülsemal la encuentre más rápido. Deva rechaza estas acusaciones, diciendo que no le dijo a nadie dónde estaban. Ipek invita a Deva a tomar un café y le pide que no llame más a Gara. Deva le pide a Ipek que no le cuente a su padre sobre la llamada, ya que entiende que Ibrahim se enojará mucho al enterarse. Ipek tranquiliza a Deva, prometiéndole no decirle nada a Ibrahim. Gülsemal invita a Befa al jardín para tener una conversación seria. Befa supone que Gülsemal ha decidido mudarse de la ciudad. Gülsemal responde que no tiene planes de mudarse. También le cuenta a Befa que se ha quedado solo en su habitación tanto tiempo para deshacerse de todas las desgracias y fracasos, así como una serpiente se desprende de su piel vieja. Ahora Gülsemal está nuevamente lleno de fuerza y determinación para luchar contra Zaffer. Befa está muy feliz de que Gülsemal esté bien de nuevo. Gülsemal tiene la intención de encontrar al traidor en su casa y ya sospecha quién es. Dado que Deva resultó ser inocente, el traidor es Mert. Mert, que estaba escondido cerca, como siempre, escuchó esta conversación y entiende que no le queda mucho tiempo de vida. Gülsemal le dice a Befa que encuentre toda la información posible sobre Mert, incluyendo a quien planeaba Mert casarse. Mert inmediatamente llama Zaffer para pedirle ayuda, pero ella no responde rápidamente, ya que está en una reunión de negocios con el alcalde. El alcalde está muy preocupado por el cumplimiento del contrato municipal, ya que cualquier error afectará directamente su carrera política. Zaffer entiende perfectamente la preocupación del alcalde. Luego, el alcalde dice que ha llegado a un acuerdo con un fondo que ayuda a mujeres y niños en situaciones difíciles y que este fondo está dispuesto a proporcionar 2 millones de dólares para la implementación del contrato ganado por Zaffer. Zaffer está muy contenta con esta buena noticia. El alcalde dice que los representantes del fondo pronto vendrán a la ciudad para conocer a Zaffer. Zaffer se compromete a dar a los representantes del fondo una recepción real. El alcalde se va. Zaffer comparte la feliz noticia con Emruya, ahora están a salvo, ya que con el dinero del fondo podrán cumplir fácilmente con el contrato. Emruya también tiene buenas noticias. Él informa a Zaffer que encontró a Deva. El único que puede ensombrecer el día de Zaffer es Mert. Zaffer escucha un mensaje de voz de Mert, quien quiere reunirse de inmediato. Zaffer no planea recibir a Mert en casa, así que le envía la dirección del lugar de encuentro. El alcalde se comunica con Gulsemal y resulta que en realidad fue Gulsemal quien aseguró que el fondo proporcionara el dinero para Zaffer. El alcalde está interesado en saber por qué Gulsemal quiere ayudar a Zaffer. Gulsemal responde tranquilamente que Zaffer es su madre, por lo que no quiere que se declare en bancarrota. De hecho, Gulsemal ha elaborado un plan astuto y tiene la intención de incriminar a Zaffer en el peor momento posible, para ella. Befa trae el viejo teléfono de Mert a alguien que puede desbloquearlo. Le dicen a Befa que el trabajo estará listo para la mañana siguiente. Mert se encuentra con Zaffer, temblando de miedo. Zaffer trata de calmar a Mert, diciendo que hará lo posible para que Gulsemal no se entere de que Deva era su prometida. Mert está seguro de que Gulsemal pronto descubrirá la verdad y le ruega a Zaffer que lo ayude. Zaffer le da a Mert un papel con la dirección de Deva, diciendo que Mert debe informar a Gulsemal de esta dirección. Mert decide parecer noble, diciendo que no tiene la intención de entregar a Deva a Gulsemal. Zaffer solo se ríe de Mert, ya que ella sabe bien que Mert ni siquiera intentó encontrar a Deva durante un mes, por lo tanto, ella realmente no le importa a él. Zaffer dice que Mert debe informar a Gulsemal dónde está Deva, así Mert ganará el respeto y la confianza de Gulsemal y no será sospechoso de traición. Mert acepta cumplir con la solicitud de Zaffer e informar a Gulsemal sobre la dirección de Deva. De todos modos, Mert no tiene otra opción en este momento. Gara informa a Gulsemal sobre la llamada de Deva. Gulsemal pregunta de qué se trataba la conversación. Gara dice que no fue nada especial, Deva simplemente llamó para agradecer. Además, Gara sugiere que Gulsemal tome el número de teléfono de Deva para llamarla él mismo, pero Gulsemal se niega a hacerlo. Mert entra en la habitación por la noche y le dice a Gullendam que encontró la dirección de Deva. Gullendam pregunta por qué Mert buscó a Deva. Mert justifica su búsqueda con buenas intenciones, diciendo que de esta manera decidió agradecer a Gulsemal por haberlo aceptado en su familia. Mert también se complace en decirle a Gulendam que decidió encontrar a Deva para que Gulendam no se preocupara ni se inquietara. Gulendam considera a Mert una persona maravillosa y le agradece. La chica ni siquiera sospecha lo malvado que es Mert en realidad, ya que miente sin pensarlo dos veces solo para salvarse a sí mismo. Gulendam sugiere que Mert vaya con ella a ver a Gulsemal para darle la dirección de Deva. En ese momento, Gulsemal le dice a Befa que necesita salir de la ciudad por unos días y Befa queda a cargo. Gullendam y Mert se acercan a Gulsemal. Mert informa con inseguridad que encontró la dirección de Deva y le entrega un papel con la dirección a Gulsemal. Pero Gulsemal decide sorprender a todos. Él menciona la dirección de Deva. Resulta que él sabía todo el tiempo dónde estaba Deva. De todos modos, Gulsemal agradece a Mert por su deseo de ayudar. Gullendam se lleva a Mert. Befa pregunta por qué Gulsemal aún no ha ido a ver a Deva. Gulsemal explica que no va a tocar una puerta que no le abrirán, lo que significa que Deva lo rechazará y no querrá hablar con él. Gulsemal se va y Befa cierra la puerta detrás de él. Llaman a Deva sobre un trabajo, ya que ella había enviado su currículum anteriormente. Ipek está muy feliz por su hermana. También Ipek dice que está empezando a cansarse de la vida en el campo, mientras que a Deva, por el contrario, le gusta vivir en el campo. Ibrahim cree que se han escondido bien de Zafer y Gulsemal. En ese momento, Gulsemal llega a la casa de Ibrahim. Deva, que estaba comiendo sopa, se queda inmóvil, como si sintiera la llegada de Gulsemal y se dirige hacia la puerta. Mientras tanto, Gulsemal camina lentamente a través del patio hacia la casa y Deva le abre la puerta. Ibrahim no está contento con la llegada de Gulsemal, teme que su tranquila vida en el campo se vea perturbada. Gulsemal expresa su deseo de hablar solamente. Ibrahim quiere echarlo, diciendo que no tiene nada de qué hablar. Gulsemal mira atentamente a Deva y con confianza repite que tiene la intención de hablar. Deva le pide a su padre que los deje solos a ella y a Gulsemal. Ibrahim se enoja, pero finalmente se va a la casa, cumpliendo con la solicitud de su hija. Deva se queda en la puerta, sosteniéndola. Ella le dice a Gulsemal que perdió el derecho de hablar con ella cuando no se disculpó. Deva aconseja a Gulsemal que se vaya. A esto, Gulsemal objeta, diciendo que no se irá hasta que hable normalmente. Deva entra a la casa, diciendo a Gulsemal que tendrá que esperar mucho tiempo. A esto, Gulsemal le dice que esperará todo lo necesario, ya que tiene mucho tiempo. Deva, al entrar a la casa, no puede contener su sonrisa. En realidad está muy contenta de que Gulsemal esté tan decidido a ganar su atención. Ibrahim quiere llamar a la policía, pero Deva le pide que no lo haga, diciendo que Gulsemal se irá por sí misma. Ipek también le pide a su padre que no llame a la policía, ya que no se sabe cómo reaccionará Gulsemal ante esto. Deva comienza a comer su sopa y le pide a su padre que no preste atención a Gulsemal. Gulendam le dice a Mert que si Gulsemal fue a ver a Deva, no regresará sin ella. Gulendam piensa que si Gulsemal trae a Deva a casa, probablemente le propondrá matrimonio. Mert escucha a su esposa y está de acuerdo con ella en todo, mientras es evidente que está muy preocupado. Gulendam agradece a Mert por ser siempre honesto con ella. La chica está muy preocupada porque no puede confesarle a Mert que perdió al bebé, y esta vez tampoco tiene el valor de admitirlo, así que se va a dormir. Durante la noche, Gulsemal toca la pared para hacer saber que no se ha ido. Deva le dice a Ipek que su padre también golpeó toda la noche con una piedra en la cerca cuando vino a rescatarla. Ipek cree que Deva ve la situación demasiado románticamente y le pide que eche a Gulsemal. Deva se niega a hacerlo. La paciencia de Ibrahim se acaba. Sale a enfrentar a Gulsemal y amenaza con llamar a la policía para quejarse de que Gulsemal está ilegalmente, en su jardín. Gulsemal tiene que alejarse de la casa de Ibrahim para evitar problemas innecesarios con la policía. A la mañana siguiente, Mert se comunica con Zaffer, muy preocupado porque Befa está buscando activamente información sobre él. Mert informa a Zaffer que le dio a Gulsemal la dirección de Deva. Zaffer está segura de que Gulsemal traerá a Deva de vuelta a su casa. Zaffer quiere saber más sobre Gara de Mert. Mert solo conoce su nombre y que ella está en igualdad de condiciones con los miembros de la familia. Zaffer exige que Mert averigüe qué relación tiene Gara con Ibrahim, ya que Emruya vio a Gara en el hospital con Ibrahim. Deva sale a la calle con una mirada orgullosa y al mirar a su alrededor, no encuentra a Gulsemal. Deva susurra con tristeza que Gulsemal se ha ido. Luego, Deva va a buscar comida para el cabrito. Gulsemal, que estaba parado cerca de la valla, escucha a Deva llamar al cabrito por su nombre. Gulsemal se indigna porque Deva llamó al cabrito con su nombre. Deva brilla de felicidad al escuchar la voz de Gulsemal porque él no se ha ido. Luego, Deva se vuelve seriamente hacia Gulsemal y le pregunta por qué sigue ahí. Gulsemal se acerca a ella y le pide que hable con él. Deva nuevamente se niega a hablar con él y le pide que se vaya. Gulsemal ya está cansado de los caprichos de Deva, la toma en brazos y la lleva a su automóvil, diciendo que la está secuestrando. Ibrahim corre tras su hija, pero no llega a tiempo. Gulsemal se va diciendo que devolverá a Deva al día siguiente. Ipek intenta calmar a su padre. Le traen a Befa la solicitud de matrimonio de Mert. Zaffer realmente se ocupó de Mert. En la solicitud reemplazaron a Deva por otra chica. Gulendam, al ver la solicitud, entiende que Befa está probando a su esposo. Gulendam comienza a quejarse de que Befa no tiene derecho a entrometerse en la vida de Mert, a lo que Befa responde que fue una orden de Gulsemal y además Mert es sospechoso de traición. Befa calma a Gulendam recordándole que Mert debía casarse con otra chica el día que se casó con Gulendam. Gulendam se calma y pide ver la solicitud, está interesada en saber quién era la prometida de Mert. Luego, Gulendam le pide a Befa que deje de sospechar de todo lo que hace Mert y comience a confiar en él, especialmente porque Mert encontró la dirección de Deva. Además, Gulendam se siente culpable ante Mert, porque él todavía cree que ella está embarazada. Befa le recuerda a Gulendam que ella tiene una cita médica ese día y el médico le dirá la verdad. La historia del embarazo se cerrará. Gulendam misma tiene la intención de contarle a su esposo toda la verdad sobre el embarazo. Ella cree que Mert no merece vivir en una mentira. Armagan aparece en la cocina y le pide a Semra que lo deje a solas con Emruya. Armagan no ha podido comunicarse con Deva y Ipek durante un mes, por lo que está preocupado por ellas. Armagan le pide a Emruya que las encuentre. Emruya ha sabido durante mucho tiempo dónde están las chicas, pero lo oculta a Armagan. También Emruya dice que necesita obtener el permiso de Zaffer para comenzar a buscar a Deva e Ipek. Armagan objeta, diciendo que es su petición personal y Zaffer no debe saber nada. Emruya acepta mantener en secreto la petición de Armagan. Zaffer se encuentra con el abogado del fondo que tiene la intención de ayudarla con la implementación del contrato de construcción. El abogado del fondo dice que tienen muchos patrocinadores y que el jefe del fondo es una buena persona y Zaffer pronto lo conocerá. Gulsemal lleva a Deva a la granja de caballos. Deva acepta escucharlo, pero Gulsemal no tiene prisa por hablar. Entonces, Deva se prepara para irse, pero Gulsemal no le permite hacerlo, diciendo que es su granja. Luego, Gulsemal le muestra a Deva una cometa en el cielo, insinuando que su relación aún no ha terminado. Gulsemal le pide a Deva que le dé otra oportunidad de mostrar su mejor lado. Deva aún no ha perdonado a Gulsemal por las acusaciones de traición y no tiene la intención de darle ninguna oportunidad. Gulsemal insiste en que Deva pase el día con él, al menos en agradecimiento por haberla salvado anteriormente, sacándola de la tierra. Después de una breve reflexión, Deva accede a darle a Gulsemal un día. También llama a su padre para informarle que está bien. Zaffer despide al abogado del fondo. Enruya informa a Zaffer que Gulsemal ha secuestrado a Deva. Zaffer está muy contenta con esta noticia, ya que todo va según su plan. También le dice a Enruya que ha decidido involucrar gradualmente a Armagan en su negocio. Gullendam, antes del examen médico, quiere confesarle a Mert la verdad sobre el embarazo, pero no logra hacerlo antes de ser llamada para el examen. Gulsemal ofrece llevar a Deva a dar un paseo a caballo. Ella acepta y Gulsemal la ayuda a subir al caballo. Gulsemal pasea a Deva en el caballo, sosteniendo las riendas. A Deva le encanta montar. Está llena de emociones agradables y su sonrisa no desaparece de su rostro ni por un momento. Durante el examen médico, el doctor anuncia que ve un feto en Gullendam. Gullendam piensa que es otra mentira, pero resulta ser verdad. El médico pide a Mert que la deje a solas con Gullendam. Mert Sell. Gullendam está indignada porque el médico vuelve a mentir, pero resulta que el médico dijo la verdad y Gullendam realmente está embarazada. Ha vuelto a quedar embarazada de Mert. Gullendam no puede ocultar su felicidad y agradece a Dios por este milagro. Gullendam sale después del examen y dice que ama mucho a Mert. Le traen a Beva el teléfono desbloqueado de Mert. La mayoría de los datos del teléfono se han borrado, pero algunas fotos han sobrevivido. Beva revisa estas fotos y ve fotos conjuntas de Mert y Deva. Beva se da cuenta de que Deva era la prometida de Mert.